Pues muchas gracias Javier y por supuesto muchas gracias querido alcalde, teniente, alcalde de Ciudad Rodrigo, presidente de la comunidad alcaldesa y alcaldes del territorio de la zona. Pues aquí estamos la Junta de Castilla y León, el viceconsejero, el director general, el jefe de servicio. Estamos, bueno, pues para presentar la puesta en marcha de una iniciativa que, bueno, anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Ferrando Mañuco, hace breves semanas. Una iniciativa que es el cumplimiento de un compromiso electoral, que es el establecimiento de ese bono de transporte rural gratuito. Es decir, un compromiso, desde luego, ineludible e imprescindible con el medio rural. Estamos hablando de que hoy, aquí, en la zona de Fuentes de Oñoro, en la zona de transporte de Fuentes de Oñoro, que beneficia a 17 localidades y en torno a 14.000 personas de potenciales usuarios, empieza ese bono rural gratuito. Y de aquí seguirá, seguirá hacia Ledesma, seguirá hacia Vitigudino y en el plazo de un año estará en todas las zonas de la provincia de Salamanca y en toda Castilla y León. ¿Qué es el bono rural? Para ello, primero tenemos que decir o preguntarnos qué es el transporte a la demanda, qué es a lo que beneficia esta gratuidad. El transporte a la demanda es un sistema que se inventó en Castilla y León hace 17 años. En definitiva, ¿qué es? Es algo muy sencillo, de lógica, de sentido común. Los autobuses de ruta fija, pues a veces iban vacíos, sin viajeros. No tenía ningún sentido, por tanto, el derroche medioambiental, económico y de todo tipo que suponía ese tipo de situaciones. Y lo que se ha creado es un sistema en virtud del cual, en los núcleos rurales, allí donde una persona necesita viajar para ejercer su libertad de movimientos o para un trámite administrativo, un trámite sanitario, cualquier tipo de actuación, solicita el transporte a través de un teléfono gratuito y ahora a partir de, desde el próximo viernes, a través de una web, una plataforma web, y se le va a buscar y se le lleva al centro de servicios. En este caso, pues de un pueblo a Fontespeñoro, que también tiene servicios, y por supuesto a Ciudad Rodrigo, que es el centro de servicios de la zona. Y ese es el transporte a la demanda. Un transporte a la demanda, por lo tanto, que nos ha ahorrado, pues dos millones y medio de litros de gasoil inútilmente, 10.000 toneladas de CO2 que nos han vertido a la atmósfera, y en definitiva, pues casi 7 millones y medio de kilómetros andados innecesariamente por vehículos vacíos. Es un transporte, por lo tanto, adaptado a las necesidades del usuario y, en consecuencia, eficiente. Ese transporte que nació aquí, en Castellón, hace 17 años, ha sido exportado a otros territorios de España y del extranjero, porque, obviamente, es un transporte de responsabilidad, de eficiencia y de saber manejar los recursos públicos. Porque hay que tener en cuenta algo muy claro. El transporte en Castilla y León no es un transporte que el billete que paga el usuario paga el transporte. No. El usuario paga aquí, en Castilla y León, por trayecto, un euro de billete. Pero eso cuesta 12 euros por persona y por trayecto. Y eso lo paga la Junta de Castilla y León. Lo pagan todos los castellanos y leoneses a través de los presupuestos. Porque nosotros, la Junta de Castilla y León, 13 millones al año van para subvencionar el déficit del transporte de las empresas que no cubren los costes con el billete. ¿Por qué? Porque es necesario dar igualdad al medio rural. Porque es necesario que se trate de compensar la ruralidad, la distancia y el compromiso con estar en el territorio y modelar nuestro medio rural con políticas que faciliten y ayuden la vida de nuestros pueblos. Y ahí va el sacrificio de todos los castellanos y leoneses o el interés por subvencionar ese transporte para que se mantenga íntegramente a través de muchas rutas, de muchas rutas en Castilla y León, en total 1.945 rutas que benefician a 1.200.000 personas del medio rural y también indirectamente a otro millón y pico de las capitales. Ese es el transporte a la demanda. Es el transporte que rige la provincia de Salamanca donde hay 12 rutas, 12 zonas y esta es una zona, la zona de Fuentes de Oñoro que, repito, beneficia a unas 14.000 personas. Aquí va a empezar la gratuidad porque si antes se pagaba un euro no se va a pagar absolutamente nada. Ahora a través de una tarjeta que va a enseñarse al conductor y va a tener un código de barras donde se va a establecer la entrada al autobús o a través de una app gratuita que se puede bajar tanto para dispositivos Android como IOS va a tener acceso, los mayores, los jóvenes, cualquier persona de nuestros pueblos gratuitamente, movilidad gratuita hacia el centro de servicios. En definitiva, un compromiso para lo que antes el alcalde por ahí manifiesto y el presidente de la Diputación a favor del medio rural para buscar el mantenimiento al máximo de los servicios, de las oportunidades y la igualdad de vida de nuestros ciudadanos vivan donde vivan y también el medio rural. Tened en cuenta que el 80% de la población vive en el 12% de los municipios y en cambio en el otro 88% de los municipios vive solo el 12% de la población. A ese 12% de la población y también al de las capitales cuando quieren moverse va dirigido esta oportunidad del transporte del bono rural gratuito. En consecuencia, decía el alcalde, tenéis que ayudarnos a mantener la población, por supuesto. La Junta de Castileón, todas las consejerías, transversalmente, sus políticas van dirigidas al reto demográfico, van dirigidas a mantener los servicios de calidad, servicios públicos de calidad, no solo en las grandes poblaciones sino también en el medio rural. Y tiene un coste importante, la educación, la sanidad, todos los sedios administrativos, cuesta mucho más llevarlos al medio rural. Tenemos aquí el 60% de los consultorios de España, mantenemos escuelas públicas con hasta tres niños. Eso no ocurre en ningún sitio de España. ¿Por qué? Porque hay un compromiso especial de la Junta de Castileón a favor de nuestros pueblos, de nuestro medio rural porque es nuestra esencia. Somos una comunidad especialmente rural y ahí por tanto van dirigidos todos nuestros esfuerzos. Y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y también al transporte de la manda le hemos añadido una reforma en el transporte. No tenía sentido que muchos pueblos tuvieran transporte escolar, llegaban a autobús, cogían a los niños. Resulta que los vecinos no tenían transporte, tenían que buscarse un taxi o un medio de transporte privado. Hemos integrado 850 rutas de transporte escolar que ha permitido que a 900 pueblos que solo iba al transporte escolar ahora ya pueden viajar también los vecinos. Por lo tanto, esa integración del transporte escolar y el transporte de uso general también ha beneficiado mucho a la movilidad. A pesar de lo cual, y voy terminando, todavía hay mil y pico núcleos de población de los 6.200 que tiene Castileón que no tiene transporte público. Pues vamos a llegar a esos 1.200. En esta legislatura vamos a añadir a las 123 rutas de transporte a la demanda que hay otras 83 para que llegue universalmente el transporte público a todos los pueblos, núcleos de población de Castileón. Y además llegue gratis, llegue de forma gratuita para que todo el mundo pueda tener oportunidad de ejercer su libertad, de ejercer su libertad de movimientos y, por supuesto, de acceder a los servicios públicos básicos. Y este es, sencillamente, el acto que hoy ponemos en marcha. Esto no es un anuncio, esto no es un proyecto, esto es una realidad. Y donde va a ser, primero, esa realidad va a ser en Fuentes de Oñoro. Que, por supuesto, alcalde, que necesita todo el apoyo, que recojo dos cuestiones que me has planteado. Primero, el tema de la frontera, que no te quepa ninguna duda que mañana va a salir un oficio de mi consejería al delegado del Gobierno interesándose por esta situación y pidiendo que se realicen las gestiones necesarias para permitir la movilidad que las normas determine, porque hay que atender a las normas, tanto comunitarias como internacionales y autonómicas. Es competencia del Gobierno de España, de la Junta de Castileón, el paso por frontera. Y, en segundo lugar, el apoyo a ese programa en el que tú también te has implicado como alcalde y tu ayuntamiento, para sustituir la rebaja de actividad económica y empleo, que va a suponer algo que es lógico, que es la modernidad, que es la garantía, que son las autovías, pero que tiene ese efecto colateral negativo que hay que tratar de paliar con tu esfuerzo, con el esfuerzo de la empresa privada y también tendrá que ser con el esfuerzo de la Junta de Castileón. Por tanto, asumiremos el estudio de todas las propuestas que realizas y buscaremos la forma de apoyar esa sustitución. Fuentes de Oñoro es un enclave clave para muchas cosas, para la movilidad, efectivamente, para el transporte de mercancías y, desde luego, tenemos que apoyarlo. Sin duda ninguna, recibiremos con gusto tus peticiones, las estudiaremos y, en la medida de nuestras competencias y posibilidades, nos tenemos que comprometer con ese plan que tú has elaborado. Y, sin más, agradecer al presidente de la Diputación su presencia siempre, su colaboración. Ya saben que con la Diputación tenemos mucha colaboración, muchos planes de extensión de la banda ancha de Internet, de vivienda, de residuos, de depuración donde se implica, junto con fondos de la Junta de Castileón, luchando por el medio rural. Somos dos administraciones esencialmente trabajadoras por el medio rural. Es nuestro deber, es nuestra devoción y, desde luego, es también nuestra obligación. Y te agradezco siempre, presidente, tu compromiso, tu buena relación con la Junta de Castileón y lo fácil que es hacer trabajos juntos. Y, bueno, sin más, ahora con este móvil donde hemos bajado la aplicación gratuita, que hay un código BIDI, un código que va a permitir que vamos a acceder a un autobús de las dos concesionarias que trabajan en esas rutas, que vamos a empezar ya con la movilidad gratuita para todos los ciudadanos. Y, sin más, entraré, se captará con el móvil del conductor el código de barras, el código BIDI, y, sin más, entro sin pagar absolutamente nada. Con un coste real de 12 euros, pero que es un coste que asumimos todos los ciudadanos a favor de nuestro medio rural. Muchas gracias por estar aquí, gracias, alcalde, y a trabajar por Fuentes de Oñuelos, sin duda ninguna.